...propias del carnaval al-teclánico del carnaval de la república... ...no, la octava es esta, dijimos... ...toma central fundada en 2 de abril del año 2005... ...la fraternidad toma central, Roberto Leñas en el escenario... ...sí señor, ellos vienen iniciando la apertura de esta octava jornada... ...es una lanza originaria del gran chaco argentino, el chaco santeño... ...el chaco, el gran chaco oliviano, el chaco paraguayo... ...representa la lanza de pueblos originarios... ...que justamente eran cazadores y reconectores... ...que invocaban a sus dioses, son descendientes de la raza abaguaray... ...bienvenidos todas centrales... ...ahí descabezan a todos centrales su director... ...porque no hay carnaval sin chaco, sin chaco, sin chaco, sin carnaval... ...cualquier reclamo que te den con la organización... ...aquí está chaco, a él le encanta recibir reclamos... ...que le gusta que le pegué, es la practiculada en él... ...señoras y señores, comienza a vestir sus mejores colores... ...el circuito de la avenida del carnaval... ...y en este caso, la apertura de esta octava jornada... ...está a cargo de esta agrupación discu... ...bienvenidos discu de toba central... ...bienvenidos queridos amigos... ...esos queridos... ...estos tobas, 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 tobas... ...estos tobas, te estoy diciendo... ...estos tobas queridos propios de la cultura... ...de la cultura chaqueense... ...de ese chaco tan amplio y extendido... ...el chaco brasileño, el chaco paraguayo... ...el chaco boliviano y el chaco argentino... ...que llega inclusive hasta Santa Fe... ...de las grandes selvas... ...viene toda una etnia... ...una magnífica expresión de cultura... ...a través de los tobas... ...aquí están los tobas, señoras, señores... ...tobas centrales... ...a Barbaraníes... ...y es una lanza... ...que capta la atención de todo el público... ...observen ustedes... ...como especialmente en el primer cuerpo... ...y en los varones... ...están las chulceras aquí centralmente... ...después vamos a establecerla... ...con respecto a estas comunidades... ...obas centrales... ...juntado el 2 de abril... ...de 2005... ...muchas noches... ...nos han acompañado... ...en esta avenida del carnaval... ...bienvenidos... ...qué magnífico que es este grupo... ...cada una de las ediciones... ...cada una de las jornadas... ...no nos cansamos... ...de brindar asignaciones... ...más centrales... ...exultantes... ...y exaltantes... ...por la vez... ...los chuchus... ...y las chonceras... ...que son esas máscaras... ...ay qué bonito... ...vamos todo el mundo... ...con las palmas... ...acompañando... ...a esa magnífica expresión... ...de Toma Central... ...trayéndonos... ...raminiscencias... ...no solamente... ...del Chaco santeño... ...y el gran Chaco argentino... ...el gran Chaco moliviano... ...paraguayo... ...los Toma Central... ...cuál gastadores... ...y recolectores... ...recién estudiamos... ...realizando una cobertura... ...para todo el país... ...y parte del mundo... ...a través de Radio Salta... ...que es la de mayor potencia... ...del norte argentino... ...y les hablaba... ...juntamente... ...de esta magnífica expresión... ...no... ...así que... ...les hablaba de los Tobas... ...les decía que representaban... ...una de las expresiones... ...bonitas... ...que uno puede... ...mostrarla con orgullo... ...con fervor... ...porque son... ...manifestaciones que exaltan... ...que manifiestan... ...que permiten emerger... ...grandes mensajes culturales... ...cábelo...